No, no, a ver, a ver, espérenme tantito. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Asfixiado por la rutina y por el sistema? Váyale a inventar retrasos a su madre. Dejé mi chamba y me hice detective. No veo casos de infidelidad. Pues porque no, y ya, fíjese. A su madre usted, ¿cómo ve? Porque donde los que son alguien usan su poder para... Podemos hacer la vida un infierno, detective. Nos corresponde a los don nadie frenar a esos desgraciados que están atacando desde las sombras, secuestrando hijas de vedettes o dejándome romanos en el baño. Mira, todo empezó con un tal cerebro. Mientras más te acercas a mí, más me acerco yo a ti. Atrapar a un c*** tan inteligente no es cosa fácil. Hay un asesino suelto en el Distrito Federal. Un estrangulador. Si alguien tiene una pista que me pueda compartir para encontrarlo. Invadiendo la escena del crimen, ¿no? Por suerte, no estoy solo. Tú vas a seguir buscando a ese hijo de la c*** porque nadie más lo va a hacer. Ella es Elisa, mi hermana. ¡Este fue el caso de nuestras vidas! Yo le ayudo en la policía. El gómez letras, plomero y mano derecha. Y la muchacha de la cola de caballo. Si quieres, puedes esconderte en mi casa. Pero de la muchacha luego les cuento que ya se está acabando el tráiler. Quiero contratar sus servicios. La mayoría cree que en una ciudad como el DF, la cosa está jodida. Que no habrá final feliz. Pero la verdad, yo quiero pensar lo contrario. Que las cosas sí cambian. Aunque vayamos un c*** a la vez. ¿Qué haces? ¡No me vas a dar a alguien! Por cierto, te olvidé presentarme. Mi nombre es Héctor Velasco Renshain. Detectiva independiente.